Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a aprender un poco sobre lo que es el teclado. Pero para esta actividad primero hay que conocer el teclado direccional. Mira, aquí tenemos nosotros el teclado direccional, esta partecita de acá. ¿Sí? Lo que tú ves aquí, ¿ya? Bien, entonces también tenemos aquí, ¿qué cosas por decir? Tenemos esta teclita, ¿sí? Que me indica la flecha hacia arriba, la dirección hacia arriba. ¿Está bien? Eso tiene una dirección. Se llama dirección, correcto, dirección hacia arriba. Dirección hacia arriba. Con esto de acá tú puedes ir para arriba, ¿está bien? Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos? Mira acá, mira, 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 no te distraigas. Tenemos, por decir, esta, ¿no? Que es la dirección hacia abajo, ¿ya? Esta de acá que la voy a poner de color rojo. De color rojo. Esta es la dirección hacia la derecha. Y esta es la dirección hacia la izquierda, ¿está bien? Vamos a poner acá. Esto, ¿correcto? La dirección hacia la derecha, ¿correcto? Y este de acá. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver acá. Hacia la izquierda, ¿ya? Entonces tenemos que usar o conocer bien nuestro teclado direccional, ¿ya? Nuestro teclado direccional. Esta parte es muy importante porque para esta actividad tienes que trabajar con esto. ¿Ya? Ok, ¿qué pasaría si, digamos, alguien me dice, profesor, pero mis teclitas direccionales no funcionan? Y puede ocurrir. ¿Está bien? Puede ocurrir. Para ello tenemos una solución. En esta parte de acá, ¿sí? Tenemos nuestro teclado numérico, ¿ya? Nuestro teclado numérico. Entonces, en nuestro teclado numérico tenemos esta ticlita que se llama el Block Num. ¿Ya? ¿Qué hace el Block Num? Activa todas las teclas numéricas incluyendo las operaciones matemáticas. ¿Está bien? ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos vamos a dar cuenta justo, justo aquí. Mira acá. Aquí. Aquí vas a encontrar una lucecita de color verde, ¿ya? Que quiere decir que está encendido con esto. Si presionamos, esta luz se va a encender y todo el teclado numérico va a funcionar. Pero, pero, si tú lo desactivas, o sea, lo presionas y esta lucecita se apaga, entonces vamos a encontrar la tecla direccional hacia arriba aquí, a la derecha aquí, hacia abajo aquí, y a la izquierda aquí, ¿ves? Estas mismas teclitas serían estas. Siempre y cuando este de acá esté apagado. Bien. Entonces, con esto, ¿sí? Con esto ya podemos comprender. Recuerda que si no están habilitadas o no funcionan, o te faltó una teclita, ¿sí? Por X motivos, entonces puedes desactivar el teclado numérico, apagando la lucecita, presionando esto, y estas cuatro flechitas se van a activar. ¿Ya? Bien. Ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!